Muy buenas noches, bienvenidos a las fotodenuncias, la sección que ustedes hacen posible enviándonos sus fotodenuncias al 318-777-7776. Iniciamos este jueves 15 de febrero con las fotodenuncias. Un duro golpe a una banda de apartamenteros que pretendía salir del municipio de Fagetativa y que fue capturada allí en Cartagenita, en flagrancia. Mírenlos bien. Aquí están las fotos que nos envía el capitán Carlos Torres a través del WhatsApp 318-777-7776. Bien por la Policía Nacional y por la actuación hecha en Fagetativa. Seguimos con más fotodenuncias. Y son más capturas por parte de la Policía Nacional. Sujetos que se dedicaban a robar apartamentos. Este sujeto también incautándosele cierta dosis de bazuco. Este caballero en Cartagenita en flagrancia mientras robaba esa bicicleta que fue recuperada. Este señor que también transportaba base de coca y bazuco. Golpes que ha dado la policía a lo largo y ancho de la sabana de Occidente. Más personas capturadas por tráfico de estupefacientes. Eso en el municipio de Mosquera. Estos señores allí en esta moto también pretendían robarla. Esta muchacha también que portaba dosis de droga. Más capturas por parte de la Policía Nacional. Sujetos también por robo en Cartagenita. Ese sujeto pretendía entrar a robar en el colegio Cartagenita. Son estas las capturas hechas durante esta semana por la Policía Nacional. Bien por la Policía Nacional, por lo que hacen en Facatativá y a lo largo y ancho de la sabana de Occidente. Seguimos con más fotodenuncias. Y es la labor que ha hecho la policía haciendo requisas en diferentes lugares de nuestro municipio. Y aquí, trabajando de la mano con la comunidad, con la policía comunitaria. Igualmente con los niños. Alrededor de Facatativá con la Escuela Cívica Infantil. La Escuela de Seguridad Ciudadana. Trabajando de la mano con la comunidad. Muy bien por la Policía Nacional en pro de la prevención del homicidio y el respeto por la vida. Con la Policía Cívica Infantil, Cívica de Mayores y la Escuela de Seguridad Ciudadana. Interesante también la red de apoyo que están trabajando los comerciantes a lo largo y ancho de nuestro municipio. Un saludo para el ingeniero Carlos Lugo. Que está siempre allí dispuesto a trabajar con la comunidad. Recuerde enviarnos sus fotodenuncias al 318-777-7776. Aquí está Fabián Trillos, Alison Infante. O este es su servidor. Atentos a ese celular. Seguimos con más fotodenuncias. Y bueno, las cosas positivas también se ven. Y es la demarcación que se está haciendo en algunos lugares de nuestro municipio. Por parte de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Facatativa. En cabeza del doctor Daniel Serrato. A quien le enviamos un cordial saludo. A él y a todo su equipo. Y bien por este trabajo realizado en nuestro municipio. Es importante resaltar las cosas positivas en Facatativa. No olviden enviarnos sus fotodenuncias. 318-777-7776. Un saludo para doña Mercedita Romero que nos ve allí en el barrio Las Piedras. El día de hoy se llevó a cabo esta operación. Otra vez operación de recuperación del espacio público en la carrera segunda. Donde son los selleres de las motocicletas. La policía está haciendo recuperación de este sitio. Porque pues las motocicletas están allí afuera. Recuerde que hace un par de semanas también allí se incautaron dos motocicletas robadas. Entonces bien por estos operativos realizados por la Policía Nacional el día de hoy. Seguimos con este video. Buenos días. Esta es una queja. Una queja de una ciudadana. Habitante del Valle Los Molinos. Lleva varios días en que las personas vienen a dejar la basura aquí en el costado de esta vivienda. De igual manera vienen a traer a sus perritos a que hagan del cuerpo acá. Necesitamos que por favor hagan público este video para que la gente se dé cuenta cuáles son los días de la basura. Y dónde hay que llevar sus perros y recoger sus desechos. Agradecemos que por favor nos colaboren. Esta es la calle 16 del Valle Los Molinos. Esta es la queja de una de nuestras vecinas. Buenas tardes amigos de Canal Más TV. Mire, este video lo envío para que estemos atentos sobre un tipo de delincuente, se le puede llamar. Que está colocando en la vía entre Cartagenita y el Corzo. Latas de cerveza o latas de gaseosa o latas de Speed. Y injertan estos tornillos que tengo en mi mano. Los injertan entre la lata, lo dejan parado en la mitad de la carretera y uno inocentemente pasa. Simplemente lo coge. Porque ya cuando usted ve la lata y el tornillo ya no puede esquivar. Si usted hiciera esta maniobra, pues definitivamente ocurre el peligro de pegarle a otro carro o simplemente volcarse. No se sabe por qué lo harán. Si de pronto malo será la denuncia o algo. Los montallantas de Cartagenita o el tipo lo hace simplemente por vandalismo. Pero eso fue en el día de hoy. 12 de febrero. Sobre las 11 y 45 de la mañana. Fui a tanquear a la bomba, la Terpel, que queda en el Corzo. Lógicamente hice el retorno en el Corzo para devolverme hacia Facatati Baja. Y el tipo iba allá. Y aquí para allá. De la bomba Terpel hacia el Corzo. Colocando estas latas. Pues la lata lamentablemente del carro. La velocidad que venía, votó. Pero el tornillo se queda injerto. El tipo cuando vio la pinchada, pues simplemente salió a correr. Logré acercar el vehículo hasta montallantas de Cartagenita. Y le dije a un patrullero. Pues que lo que había sucedido. Esta denuncia la hago pública para que. Pues estemos como pendientes sobre eso. Sobre todo la policía. Muchas gracias a nuestros vecinos que hace esta denuncia el día de hoy. Quiero que nos colaboren sobre eso. Mucha atención a la gente que transita por esta importante vía. Ya afortunadamente logré arremar el carro aquí a Montallantas. Ya lo despicharon. Pues queda la duda, ¿no? De que la delincuencia está por todos lados. Están las carreteras. Muchas gracias. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias al 318-7777-7776. Seguimos con más fotodenuncias el día de hoy. Y esta fotodenuncia corresponde a nuestro amigo Armando Melo. Que ya está en Cibaté en su proceso de recuperación. Y mira aquí la foto. Cómo se ve recuperado don Armandito Melo. A don Armando un saludo cordial. Lo extrañamos en facultativa. Pero sabemos que él está muy bien allí. Muy feliz y muy contento en ese proceso de recuperación. Algún día lo tendremos nuevamente en nuestro municipio. Este joven, conocido como Mannioma. Mannioma fue apuñaleado. Tiene un brazo masacrado a machete. Por no permitir el robo de una persona en Juan Pablo II. Por favor, la persona a la que salvó Mannioma. Por favor, denuncie para que se pueda hacer justicia. Esta persona fue capturada el día de hoy. Esta mujer capturada el día de hoy. Cuando iba a robar esta bicicleta. Bien. Por la acción de la Policía Nacional. Que actuó con efectividad. Y logró recuperar y capturar a esta delincuente. Este caballero, este señor. Esta belleza de hombre. Quería robar un vehículo en Cartagenita. Logró quitarle el radio. Pero también fue capturado. Esta pareja, capturada por lesiones personales. Estaban pegando estos caballeros también en Funza. Estaban haciendo espectáculo en vía pública. Más capturados en Facatativá y en la Sabana de Occidente. Y esta invitación a la actualización tributaria. Mañana a las 8 de la mañana. En el Auditorio de Cámara de Comercio de Facatativá. Todos cordialmente invitados. Otro video de uno de nuestros televidentes. Carrera primera en el sector del Barbecue. Prestemos mucha atención a lo que quiere decirnos nuestro televidente. Señores, Más TV. Buen día. Me gustaría que echaran una vista aquí a este cruce peligroso. De la calle 2 con carrera primera. Donde es un cruce súper peligroso. No hay nada de señalización. Como podemos ver, pues pasa gente con niño de brazos. Aunque a este lado de la vía hay un reductor. Pues es muy bajito. Y las busetas, las motocicletas la pasan a alta velocidad. A este lado, al frente del restaurante de Arbequeo. Pasan a alta velocidad los tractocamiones. Todo tipo de vehículos. Uno pasa con niños. Con adultos mayores. Porque este cruce es donde la gente se baja para ir al hospital. No hay una cebra. No hay una señalización de kilometraje. Donde diga que ya es una urbana. Donde debería haber una señal de 30 kilómetros por hora. Y a toda hora es una visea para uno pasar en este cruce. Que es realmente peligroso. Me gustaría que echaran una vista acá y... Así es. Y mire esta belleza del señor. Una buseta de Santa Fe, mire. En contravía. Afortunadamente el motociclista logró reaccionar a tiempo. Y si no, mucha tensión. Tremendo esto. La imprudencia de la gente. Seguimos con más noticias. Aquí por Más TV Canal 3. ¡Suscríbete al canal!